Música Bien amigos televidentes, siguiendo con el desarrollo del programa siguiendo la misma línea de la sexualidad vamos a hablar, como este es un programa de salud de las diferentes enfermedades que se producen por medio de la sexualidad y son muchas, por ejemplo hay enfermedades muy antiguas, como es la plenorragia o norrea que yo pensaba que a esta altura de luego ya eso iba a estar extinto pero que va, todavía sigue presentándose, está la sífilis Yo pensaba, y existe todavía la sífilis también Pero, oye, los vecinos de nosotros los vecinos de nosotros, los vecinos del país, verdad, están llenos de eso Esa es una de las enfermedades que más hay que más gente es sifilística la hay Entonces, hay otra enfermedad que está de moda que es el papiloma Ah, eso sí hay mucho también El papiloma humano Los herpes El papiloma le hace mucho daño a la mujer porque el papiloma se origina ahí en el cuello de la matriz y a veces hay que cortarle el cuello Hay que hacer un producto que se llama cono Sí, hay que hacer eso y que autorizarle todo eso Y eso lo está haciendo el papiloma que el papiloma son como unas verruguitas Una verruga Esa es una de las enfermedades más extendidas hoy en día El papiloma Es increíble eso También está el SIDA El SIDA es una de las enfermedades que ha creado muchas víctimas que por gracia, ¿verdad? Se ha podido controlar Pero el SIDA dejó muchas víctimas Muchas víctimas y muchos niños inclusive que nacieron con este problema Y todo este tipo de enfermedades viene por la transmisión sexual ¿Tú sabes qué? También la hepatitis Ah, la hepatitis, sí La B y la C Y hay otro problema que está sucediendo con el hígado también Que también tiene que ver con la sexualidad Entonces, ¿a qué se debe eso? ¿A qué enfermedades? Mira, cáncer Hay muchísimo cáncer de pene y cáncer de la vagina Y tú dirás, ¿pero cómo va a ser? Cáncer de la lengua La gente está practicando Estaba lloviendo en estos días al director de oncología en una conferencia que estaba dando La gente hace exceso oral Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha promiscuidad Todas las enfermedades tienen que ver con la promiscuidad de la gente y la falta de higiene y la falta de conocimiento Porque se está dando el caso que niñas de 12 11 años están pariendo ahí Entonces tú te vas a la maternidad y te vas a encontrar que hay muchísimas muchachitas del vecino país y de este también que lo que tienen son 12 años y tienen 14 Hay muchachas de 14 años que tienen 3 muchachos ya Eso no puede ser Fíjate lo que está pasando con la humanidad Entonces, ¿qué origina esto? Esto origina ese tipo de enfermedades Porque dime tú Una muchacha que tenga 12, 13 años ¿Qué hay en esa mente para que esa muchacha pueda controlar eso? No hay nada Esa mente está vacía Entonces viene eso Vienen ese tipo de enfermedades que prácticamente son una pandemia Porque eso Eso que yo te decía ahorita del papiloma Eso me fue una pandemia Ahí todas las mujeres tienen eso ahora Y los hongos La clamidia esa El hongo Están llenas Las mujeres Están pendejadas Entonces Todo eso También el agua no nos ayuda El agua también El agua El agua El agua Oye mira Muy buen punto El agua que se nos sirve a nosotros que a veces está en cisterna por mucho tiempo A pesar de que la gente la lava y las cosas Pero que va Eso es un depósito que dura ahí 3 o 4 meses Ahí se aloja un chima Bacteria Entonces la gente usa esa agua Las mujeres por ejemplo usan esa agua para bañarse o pasearse Y ahí está el problema Ahí está el problema Entonces Oye Son muchas Las enfermedades que están azotando a la humanidad por vía del sexo Porque ¿Quién no iba a decir a nosotros que las hepatitis por ejemplo la hepatitis C y la hepatitis B iban a venir por vía de transmisión sexual? ¿Quién no iba a pensar eso? Porque la Por ejemplo la hepatitis que le daba la gente era la hepatitis A y se resolvía ese tipo de 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 hepatitis y se resolvía con vitamina y descanso Pero ahora no Estas no se curan La B y la C El producto que nosotros tenemos la trata muy bien por cierto el hepatitis Pero no son son incurables Oye Estas enfermedades sexuales son incurables No se curan Se controlan Lo único que hace es que se controla Pues no desaparece Entonces ¿Qué tiene que ver con esto? La promiscuidad en que ha caído el ser humano El ser humano se cree que el sexo es un relajo Que el sexo es un negocio como otro cualquiera Siempre ha sido un negocio Siempre ha sido un negocio Es el negocio más viejo del mundo ¿Cómo te digo? Decían que esa era la profesión más vieja del planeta ¿Verdad? La profesión más vieja del mundo la prostitución Y hoy en día Hoy en día estamos modernizadas Hoy en día ¿Qué te digo? Hoy en día las mujeres andan hasta con sus cosas ¿Cómo que se llama? Para pasar la tarjeta de crédito Es un berifón Eso no tiene madre Entonces Esto ha traído como consecuencia que toda esta enfermedad esa promiscuidad que todas estas enfermedades vayan en aumento como si fuera una epidemia porque la gente se está creyendo nomás que la pandemia de de la gripe esa que habla No Todas las otras enfermedades han ido creciendo también Por eso las Naciones Unidas dicen que el 90% Oye que eso es demasiado El 90% de la población del mundo está enferma Y no están hablando mentiras ¿Verdad? Es verdad Tú vas a los hospitales Tú vas a los hospitales y a la clínica Está llena Los médicos Oye los médicos no 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 dan abasto Por ejemplo los problemas de la mujer Son los problemas de la mujer que son eso que yo te decía ahorita la papiloma los problemas de mioma de mioma de quiste Los quistes son eso Pero eso viene para acabando Pero eso es la comida Ramón También La comida la forma de alimentación Esa es la comida Tiene que ver mucho Porque eso antes no existía de tanto quiste y tanto mioma Siempre ha existido pero ahora es mucho más No te das cuenta que es las comidas que están alteradas Mira Pero fíjate una cosa Las carnes por ejemplo Sobre todo la carne de pollo y la de re Se les da muchísimas hormonas a esos animales Entonces esa hormona Por eso tú ves Por eso tú ves que muchas niñas que tienen 12 años 11 años Dicen Pero esa niña ya tiene seno Pero ¿cómo va a ser? Pues si una niña de 11 años Es eso Son esas hormonas que a través de la alimentación te afectan a ti ¿Me entiendes? Entonces el mundo tiene muchos problemas con esto de estas enfermedades Y que lógicamente así como tú dices Tienen que ver mucho en gran parte con la alimentación pero todo siempre se reduce a lo mismo Y es la falta que tiene el ser humano de la espiritualidad Porque el ser humano se ha apartado totalmente de eso de su espiritualidad Y como se ha apartado totalmente de su espiritualidad Solo está pensando en la diversión y en lo mundano Yo estaba viendo ahora Y lo estábamos hablando los muchachos de allá el otro día Oye Pero el mundo se ha vuelto una diversión Tú nada más tienes que coger el celular tuyo y tú te vas a encontrar con íntegro Facebook Whatsapp ¿Cuál más? Twitter Twitter Bueno ¿Tú sabes lo que es eso? Que es el que está más de moda Bueno ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es diversión Y la gente cuando se mete en ese mundo Ah Y están los juegos Los videojuegos Están los videojuegos Entonces los videojuegos ¿Tú sabes lo que están creando? Muchachos inútiles Jóvenes inútiles que no sirven para nada No practican deportes ya Ya no practican báquebol No practican nada Porque están todo el día en eso Están todo el día con un aparatico jugando O si no chismeando por Twitter Por Instagram Entonces eso es lo que conlleva esa degradación que yo te estaba diciendo Y el ser humano se ha metido en ese mundo de la diversión porque la gente va a pensar Bueno pero Ramón está hablando de estas apendeadas Pero a mí me gusta divertirme A mí me gusta bailar A mí también A mí me gusta bailar A mí me gusta hacer cosas Sí A mí me gusta bailar pero usted tiene que cumplir con lo suyo Usted Fíjate Nosotros en la yoga por ejemplo ¿Qué le decimos a la gente? Le exigimos dos horas Dos horas No es que le exigimos Le decimos que tiene que prestarle dos horas semanales a su centro No es nada Y las iglesias te piden menos todavía Váyelo domingo a misa Y la gente no va ¿Por qué? Porque la gente lo que quiere es lo mismo Diversión 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 Sin responsabilidad No quieren responsabilidad La gente no quiere responsabilidad de ningún tipo Entonces por eso es que el mundo está como está No hay otra forma Bien amigos televidentes Vamos a hacer una pausa y venimos con otro tema de interés para todos ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!